Amigos y amigas, aquí les traigo el video como Alana recibe a su mamá. Recordemos que anoche pues todos los famosos recibieron un familiar. Así es que yo pues encantada de ponerles el recibimiento de cada uno de los familiares. Cheque video. Maeos se llama la mamá. La mamá le dice a Geraldine gracias por cuidar a mi hija. En el 24-7 se vio cuando la, o sea, me gustó, me gustó cuando la mamá de Alana le tira una clave. Y eso es lo que yo les he dicho. Los famosos tienen que, que los padres o los familiares tienen que entrar a darles clave como todas las cosas aquí afuera. Y la mamá le dijo a Alana, cuando estaban hablando ahí de todo, le dice, de Aleska, entre más lejos mejor. Le repitió la frase que Geraldine le dijo en el posicionamiento. De lejos, Aleska le dijo, es mejor. Entonces, esa frase se la tiró y a Alana le cayó el 20. Claro, Alana es bien inteligente, le cayó el 20. Y le dijo, cuando ya se fueron todos, le dijo, Rome. Mi mamá me dijo que de Aleska era mejor de lejos. Así es que con eso me quiso dar a entender mucho, me quiso decir mucho. Le dijo, y hasta aquí llego yo con Aleska. Ay, papá. Recuerde que no se gana, pero se goza y se chismea. Suscríbase porque es de gratis. Bendiciones. Bendiciones.